Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera que la llevará a pasear Me la llevaría muy lejos al otro lado del mar Ándale, ándale, Conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daría por ti La vida daría por ti Se soldaron los caballos y se prendió el cerro Zapaté y el lenguacha Zapaté y el lenguacha Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente con yuca de catalán Siempre caigo en el alma Y este es el rey de los metales, su majestad Cervantes Show Por más que salten y brinquen con guerreros señores no han de poder Porque guerrero hay valientes y se saben defender Por más que salten y brinquen con guerreros señores no han de poder Porque guerrero hay valientes y se saben defender Siempre caigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca de catalán Ayayay Música 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 Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que la llevara a pasear Me la llevaría muy lejos al otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Música Se soltaron los caballos Y se prendió el cerro Música Zapatilla y lenguachas Música Música